Música Esos puntitos que están ahí, en un son negro Si El hueco tiene un hueco blanco en el culero, viste? Yo lo deje más amplio, si no se ve Música Ahorita lo que estas realmente sintiendo, es más que una juvenil que parece Si verdad? Ah, voy a tratar de relajarme Claro, empiezas a sudar mucho Si Quiero que te relajes Música